Bueno, estamos con Pumpido. ¿Partido duro el de hoy? Sí, sí, como todo. Son todos rivales duros. Hoy venía un equipo que está peleando arriba, pero creo que fue un partido donde entramos mal en los dos tiempos y eso nos hizo que sea cuesta arriba. ¿Primer tiempo parejo? Creo que el primer tiempo fuimos mejores después del gol. Tuvimos muchas situaciones como para empatarlo. Llegó por medio de un penal. Y el segundo tiempo otra vez nos encontramos con lo mismo que el primer tiempo. Al comienzo, en una serie de rebotes, le queda el jugador de tanta. Sí, sí, le mojó, le mojó. Estaba de espalda, le pegó ahí. Sí, todo de espalda, controló, le pegó a Jordana y le pegó ahí, le pegó ahí. Después, cuando se quedó con 10, se hizo más cuesta arriba. Sí, se hizo cuesta arriba. Bueno, a centro. Salvo el win derecho, perdón, yo digo win, ¿no? Por la banda derecha, que el pibe que tenía buen dominio, desbordaba y tiraba a centro. Sí, ellos se pararon bien y se jugaron de contra con la velocidad que tienen los internos y los extremos. Y después no tuvo puntería para definirlo del todo. Sí, tuvo dos o tres contras para... Pero con la diferencia de un gol solo no pasa nada, porque cualquier centro se puede invocar, se puede empatar. Sí, lamentablemente tuvimos una que bajamos de cabeza y pasó por toda la línea del área chica. Por ahí, el desmano llega, pero bueno... Decime una palabra del referente. Dígalo a usted. No, no, ya lo vimos, no, no, por eso... No, ya lo viste, listo. Ahora, te echó, ¿no? No, no. Ah, no, ¿a vos no? No, mira. Porque te abrazó varias veces que te quería echar. No, no, colaboradora, a mí no, porque me controlé. Sí, sí, te vimos que está un poco calentito el ambiente. Se generó, sí. Pero, en fin, usted es... Bueno, mirá, ya está, que se olvide rápido y ya pronto tendrá revancha. Trabajo hay, jugadores trabajan mucho, nosotros trabajamos mucho, así que hay que tratar de dar vuelta a esto. De esta rachita que cada situación de rival termina adentro, tratar de que las nuestras sean las aforas. Que tengas suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.